10 de junio hoy celebramos al beato juan dominici entre los registros destacan que este santo fue escrito por san antonio arzobispo de florencia la biografía así como un retrato pintado del famoso fray angélico en los muros de la catedral de san marcos este santo era un florentino de origen humilde que vino al mundo en el año 1376 a los 18 años recibió el hábito de los dominicos en el priorato de santa maría novela pese a cierta oposición causada por su falta de educación y su tendencia a tartamudear pero aquellas carencias quedaron compensadas por su extraordinaria capacidad de retener en la memoria lo que aprendía el santo se convirtió en poco tiempo en uno de los mejores teólogos de su época y en un predicador elocuente escribió los himnos en la lengua vernácula y después de terminar sus estudios en la universidad de parís dedicó 12 años en la enseñanza y la predicación en venecia se le nombró prior en santa maría novela y en fisoli en venecia fundó nuevas casas para monjes y estableció un convento para monjas dominicas llamado corpus christi desde aquí trabajó para introducir o restablecer la estricta regla de santos en varios prioratos asimismo se preocupó muchísimo para que se impartiera una educación cristiana a la juventud y fue el primero en combatir las perniciosas tentaciones de la nueva herejía que comenzaban ya a ser un peligro el humanismo esta corriente que asistió no solamente en la que él combatió pues en 1406 asistió al cónclave que eligió el papa gregorio 12 y después fue el confesor y consejero del sumo pontífice y éste le consagró como arzobispo y cardenal de san sixto murió en hungría el 10 de junio de 1419 y su culto fue confirmado en el año de 1832 hoy hagamos esta oración al beato juan señor luz de los fieles y pastor de las almas tú que elegiste a san juan para que en la iglesia apacentara tus ovejas con su palabra y las inuminara con tu ejemplo te pedimos que por intercesión de este beato nos concedas perseverar en la fe y el que nos enseñe con su palabra seguir el camino que te mostró para llegar a ti por jesucristo nuestro señor amén